La empresa de ferrocarriles del Estado Efe se reunió con la delegada presidencial regional de los Lagos, Giovanna Moreira, y posteriormente con los alcaldes de las comunas de Yanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt para presentar los avances del proyecto de regreso del tren a la región. En las instancias se dieron a conocer los resultados del estudio geotécnico que se realizó en Puerto Varas, que tras los resultados técnicos confirma el regreso definitivo del tren a la región, según explicó Giovanna Moreira. Lo principal es que efectivamente en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la región de los Lagos fue protagonista y una de las cosas que más conversamos acerca de la conectividad y el retorno del tren, que ya es un compromiso del presidente y con los que estamos trabajando arduamente desde el día uno, tanto con los alcaldes de Yanquihue, de Puerto Varas, de Puerto Montt, como también con ferrocarriles del Estado y con nuestro Ceremi de Transporte. Hoy día sostuvimos una reunión justamente para poder conocer los resultados de un estudio geotécnico que mandató ferrocarriles del Estado para poder entregarles certeza, sobre todo a la comunidad de Puerto Varas, al sector de Michel Bachelet, a la población, donde justamente tenían miedo con respecto a lo que pueda pasar. Hoy día estos estudios son positivos, nos demuestran que vamos en buen pie trabajando para el retorno del tren. Ferrocarriles del Estado podrá tocar algunos temas mucho más técnicos, pero el día de hoy tenemos un estudio positivo que va a permitir que sigamos trabajando en el retorno del tren, donde habrán obras paralelas que va a realizar ferrocarriles del Estado, pero además de eso pudimos también hacer una pincelada con respecto a cómo está cada estación de cada una de estas comunas que van avanzando, sobre todo también la estación La Paloma, que es muy relevante para Puerto Montt y además de eso todo el recambio que se ha hecho en Durmientes, más de 2.500 durmientes se han cambiado en el último tiempo, sobre todo entre Yanquivo y Puerto Varas, donde estamos avanzando a paso gigantado. Y por último, decirle a la comunidad que vamos a continuar trabajando con reuniones en los distintos territorios para poder contarles acerca de cómo vamos avanzando en el proyecto, pero también, como decía el alcalde Angulo, poder hablar sobre la intermodalidad que nos interesa mucho, la conectividad en cada comuna y, por supuesto, las tarifas que también sabemos que es algo importante para cada vecino y vecina. Miguel Urzúa, jefe de la División Gestión de Infraestructura DF, explicó que el estudio de dos meses estuvo a cargo de la empresa Petrus y consiguió ensayos geofísicos, calicatas, topografía de resistencia eléctrica, inspección de terrenos y ensayos de laboratorio de suelo. Para nosotros es importante como EFE el compromiso que adquirimos con las autoridades de la zona y con las comunidades de venir a presentar entre hoy y mañana el resultado de este estudio geotécnico que ratifica que la operación futura ferroviaria que vamos a tener en el sector va a ser de manera segura para todos y para las zonas colindantes a todas las fajas ferroviarias desde Yanquí a La Paloma. Eso ya lo ratificó el estudio que le estamos presentando en estos minutos a nuestras autoridades de la zona y también mañana a las comunidades. Y luego los pasos a seguir son efectuar algunas horas de mitigación que el estudio mandata. Estas horas de mitigación son basadas en unos ensayos técnicos que ejecutamos, geofísicos, que consisten principalmente en calicata, sondajes, sondajes sismoeléctricos que permiten determinar si el sector, el tarapén y el talud están dentro de las normas actuales de construcción y sísmica para operar de manera segura. Eso ratificado, tenemos que efectuar algunas horas que esperamos terminarlas durante el último trimestre de este año para así estar operando a fin de año con el proyecto Yanquí a La Paloma de manera segura y confiable. Por otra parte, el Ceremonio de Transporte y Telecomunicaciones, Pablo Yoss, explicó que el Ministerio avanza en intermodalidad los trazados y en los proyectos de conectividad urbana. Efectivamente, nosotros nos hemos hecho cargo de las distintas solicitudes que han hecho los alcaldes de las tres comunas. Hemos estado trabajando articuladamente con EFE, con la delegación presidencial, con los mismos equipos municipales en el despliegue hacia la comunidad. Hemos comprometido también nuevas fechas para poder conversar con vecinos y vecinas asociados a este proyecto. Y estamos trabajando como Ministerio en las condiciones que hemos llamado condiciones de borde para el éxito del proyecto, que es la intermodalidad, es decir, la existencia de buses alimentadores y también la integración tarifaria, de manera que un usuario del sistema ferroviario haga el pago de una tarifa y pueda ocupar un bus alimentador. Hemos estado trabajando también en los trazados, de manera que se maximice la cantidad de usuarios que utilicen los buses alimentadores en la ciudad. Y en forma paralela hemos estado trabajando en distintos proyectos de conectividad urbana, particularmente en la ciudad de Puerto Montt, donde hemos dado inicio al perímetro de exclusión que nos genera el marco regulatorio para poder iniciar los servicios de buses alimentadores, por una parte, y también estamos avanzando en otros lugares de la región, por ejemplo en Puerto Varas, donde hemos conseguido la aprobación de recursos para empezar con los trabajos necesarios para implementar un servicio de buses urbanos eléctricos que también van a vincularse en su debido momento con el servicio de buses. Por lo tanto, es una articulación de proyectos, de voluntades, de inversión pública que va en beneficio de los vecinos y vecinas de estas tres comunas. Según la información entregada por los organismos técnicos, los resultados permitieron establecer que no existen riesgos a nivel de talud para las viviendas colindantes. No obstante a eso, la empresa de ferroviarios del Estado realizará obras de contención superficial del talud a través de la instalación de mallas de acero galvanizado y el retranqueo de la vía en uno de los seis tramos en los que se dividió el estudio del talud.